¿Cómo hacer una escena en la que sus clientes quieran entrar? ¿Son los paisajes con miles de árboles y plantas diferentes? ¿O tal vez muebles con estilo y otros objetos muy realistas? Lumion tiene ambas cosas. Exploremos los objetos. En este vídeo te voy a enseñar cómo navegar rápidamente por las diferentes secciones de la Biblioteca de Contenidos con más de 6.400 objetos. Hay tres herramientas de colocación de objetos que seguro que completan tu flujo de trabajo. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque después de la colocación de objetos, voy a compartir contigo cuatro capas que necesitas para mantener tus proyectos de Lumion organizados. Vamos a ello. Volvamos a ver la pestaña Contenido Biblioteca en la parte inferior izquierda. Aquí, en este menú, podremos empezar la escena con objetos realistas. Para ver la Biblioteca de Objetos, asegúrate de hacer clic primero en el botón Colocar. Luego, selecciona una categoría de nivel superior para encontrar el objeto perfecto para la escena. Dentro de cada una de estas categorías, hay varias subcategorías. Y dentro de cada subcategoría, encontrarás varias páginas de resultados. Además, ahora puedes usar la rueda de desplazamiento para navegar por las opciones. Estos otros iconos en el área de objetos permiten seleccionar, mover, rotar, escalar y borrar. Volvamos a Colocar. Haz clic en la categoría Efectos y luego pase a la subcategoría Calcomanías. Esto es nuevo en Lumion 12. Haz clic en una de ellas y notarás que el modelo está unido a tu ratón. Mueve el ratón hacia esta escena. Haz clic en cualquier lugar del suelo para colocarlo. Y ya que estamos en los efectos, vamos a ver también el fuego volumétrico. Haga clic en la subcategoría Fuego. Puedes ver las opciones de fuego volumétrico aquí y selecciona uno de ellos. Mueve el ratón a la escena y haga clic en cualquier lugar del suelo para colocarlo. Ajusta las propiedades para conseguir el aspecto adecuado. Y ahora vamos a añadir algunas luces. Elige entre focos, luces omnidireccionales y luces de área. Una luz omnidireccional colocada cerca de este fuego puede emitir un agradable resplandor, controlando el nivel de brillo y el nivel de color. Una línea de luz aquí resaltará esta pared. Ajuste la rotación y el brillo. Añadamos algunos focos. Haz clic aquí para seleccionar todos los objetos idénticos y ajustar todos los ángulos. Brillo y color al mismo tiempo. Haz clic aquí para cargar tus propios focos IES personalizados. A continuación vamos a colocar unos cuantos árboles de detalle. Los puede encontrar en la categoría Naturaleza fina. Puede utilizar los atajos de teclado para rotar y escalar justo antes de colocar el objeto en la escena. Todos estos objetos están preanimados y optimizados para Lumion. Incluso responden al clima. Puedes ver este árbol moviéndose suavemente con la brisa. Y atención, estos modelos de naturaleza de alto detalle están mucho más detallados que el resto de objetos de naturaleza. Por eso harán que tu escena sea más pesada y puede aumentar el tiempo de renderizado. Con lo que te recomendamos que lo utilices con moderación. Puedes hacer crecer tu paisaje rápidamente utilizando la función de colocación en masa. Volvamos a la categoría de naturaleza y vamos a elegir uno de los modelos de planta. Haz clic aquí para activar la herramienta de colocación en masa. Haz clic para iniciar la línea. Luego mantén pulsada la tecla Control para continuar añadiendo puntos. Este menú se abre para ajustar el número de elementos, la dirección, el espacio y los desplazamientos. Es fácil añadir objetos adicionales a la ruta de colocación en masa. Haz clic en otro objeto de la biblioteca y a continuación haz clic en el signo Más. Mira cómo se combinan. Ahora haz clic en la marca de verificación para confirmar. Vamos a añadir árboles aún más rápido con la herramienta de colocar con pincel. Haz clic aquí para activarlo. Elige un objeto. Ajusta la densidad. A continuación, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón y muévelo como si fuera un pincel. Podrás colocar cientos de objetos de naturaleza en cualquier área de tu escena. Cambia a borrar para diluir la pintura y conseguir un resultado más realista. Utiliza las otras categorías de objetos para ampliar la narrativa de tu diseño. Con estas potentes herramientas de colocación y una amplia biblioteca, tu modelo pasará de ser austero a exuberante en cuestión de minutos. Las herramientas de selección, rotación, escala y borrar te dan un control total de los objetos de la escena. Haz clic aquí para editar todas las categorías al mismo tiempo. O bien, elige una categoría específica para aislarla durante la edición. Siempre podrás editar las propiedades de un objeto haciendo clic en él con la herramienta de selección. Ajusta la transparencia de un árbol para ayudar a que se vea tu diseño. Si mueves el ratón a la parte superior de la pantalla, aparecerán las capas. Puedes tener hasta 20 capas. Pero en este ejemplo que te mostramos, hay cuatro para empezar, con las que mantener cualquier proyecto de Lumion organizado. A mí me gusta organizar las capas por importaciones, luces, paisaje y objetos de entorno. Esta escena está completa. Pero, ¿no te gustaría ver una imagen mejor? Pues sígueme en este vídeo para terminar el último paso del proceso. Ahí combinaremos efectos y renderizaremos algunas imágenes fijas. O si lo prefieres, mira esta otra lista de reproducción que hice para profundizar en el trabajo con los objetos de Lumion. En cualquier caso, nos vemos en el siguiente vídeo.